El patio de luces de la Diputación de Almería vuelve a brillar para la cultura almeriense. La exposición La Chanca en color 1960-1965 de Carlos Pérez Siquier se inauguró en un acto que sirvió para reivindicar el talento y la obra de uno de los creadores más universales y decisivos para el arte fotográfico. La muestra que se lleva a cabo gracias a la colaboración entre la Diputación Provincial y la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino, Centro Pérez Siquier, exhibe una de las series más conocidas de su autor, pero con una importante novedad, ya que la mitad de las imágenes se presentan al público por primera vez. La Diputada Provincial María Luisa Cruz y el comisario de la exposición Juan Manuel Martín inauguraron la muestra en un acto al que el autor no pudo asistir por motivos de salud. En ella apreciamos la singularidad de la luz y el color tan personal y característico de Carlos Pérez Siquier, hasta tal punto que su nombre llega a denominar la tonalidad del azul, el azul de Siquier. En estas imágenes vemos la chanca que impresionó e inspiró a Juan Guaitisolo y a otros tantos artistas en que han querido plasmar en su obra el alma de este barrio. La exposición se podrá visitar de lunes a viernes en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 9 de la noche y los sábados de 10 a 2. El comisario de la exposición Juan Manuel Martín precisó que la selección de fotografías parte de una serie mucho mayor que consta de 410 imágenes, de las que se han escogido 43 para esta exposición. Carlos durante los domingos, sobre todo durante el fin de semana de aquellos años, se dedicaba casi que por costumbre a visitar el barrio, a recopilar imágenes, sensaciones y la vida del barrio. Yo creo que es muy evidente cuando se ven las gentes del barrio, se ven las costumbres del barrio, se ve cómo era la vida en aquel momento. La exposición se enmarca en las labores de digitalización y recuperación de todos los originales pertenecientes al archivo Pérez Siquier, que se está llevando a cabo desde el centro Pérez Siquier, radicado en Urla del Río. La exposición se complementará con la publicación del libro Carlos Pérez Siquier, La chanca en color, segundo volumen de la enciclopedia visual dedicada al fotógrafo almeriense. Y gracias a la colaboración establecida entre la Fundación de Arte Ibañez Cosentino y la Diputación de Almería, se comenzó a publicar en el año 2019.